Hoy es el cumpleaños de Coco. ¡Fiesta de cumpleaños, Coco B! ¡Hoy es el cumpleaños de Coco! ¡Hagamos una fiesta de cumpleaños! ¡Hagamos un peluchito de peluche para nuestro amigo Coco! ¡Hagamos un regalo de cumpleaños! ¡Hagamos una muñeca! Ahora hay que hacer un... ¡Recorda la muñeca! Espero que sea un... Un peluchito. No, un conejito. Hay que pintar en el lucho con el dolorosa. ¡Hagamos un regalo de cumpleaños! ¡Hagamos una fiesta de cumpleaños! ¡Hagamos una linda muñeca! ¡Hagamos un regalo de cumpleaños! Pon los ingredientes en el plato. Vierta la masa en los moldes para hornear. Pon los ingredientes en los moldes para echar la masa en los moldes y luego al alcantar a los moldes para que pasen un poco de cría bonito. ¡Hornea la torta hasta que quede dorado! 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 ¡Ê! ¡Eligió un plato! ¡Ê! ¡Este es el botanito! Ahora, ¡a decorar el pastel! ¡El delicioso pastel está listo! ¡Genial! ¡GENIAL! Vamos a hacer... ¡AMAMOS PIZZA! ¡Aplanta la masa! ¡Aplanta la salsa de tomate! ¡Aplanta la salsa de tomate! ¡Tintura el queso! ¡Aplanta la salsa de tomate! ¡Aplanta la salsa de tomate! ¡Hornea la pizza hasta que quede dorada! ¡Aplanta la salsa de tomate! ¡Elige un plato! ¡Aplanta la salsa de tomate! ¡Tranquino para la fiesta esta lista! ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¡Aplanta la salsa de tomate! ¡Hagamos una tarjeta de cumpleaños! ¡Hagamos una copa! El chon, el chon de una imagen. Es una colgadosa con un peluche. Escribe algo en la tarjeta para tu amigo. Foto. 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 La tarjeta de cumpleaños está lista. Foto. 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 Y ya estaría listo la comida. ¡Es un suporte para la fiesta estar listo! Te parece más que una pavita. Pero no más parecido. ¡Wow! ¡Eso es asombroso! ¡No! ¡Prepáremonos para la fiesta! ¡Haz un sombrero de fiesta! Ahora, recortamos el pastelito para hacer fiesta. Le echamos tirico y agua, pegamento. ¡Prepára el sombrero de fiesta! Vamos a decir la del fiesta. El sombrero de fiesta está listo. Elige un disfraz para la fiesta. ¡De verdad es genial! ¡Estamos listos para la fiesta de campeones! ¡Haz un sombrero de fiesta! Van a llegar los invitadores de cumpleaños. ¡Haz un sombrero de fiesta! ¡Haz un sombrero de fiesta! ¡Haz un sombrero de fiesta! ¡Estamos listos para celebrar! ¡Que inicie la fiesta de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a mi! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Coco! ¡Pide un deseo y sopla las velas! ¡Gracias por la fiesta de cumpleaños! ¡Tomemos una foto! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Gracias por ver el video.